En Irak se dio el anuncio de la liberación de Ramadí, una gran ciudad al oeste de Bagdad, que estaba en manos del grupo terrorista ISIS desde el pasado mayo del presente año. En las calles algunos soldados festejaron luego de conocerse la noticia, mientras los comandantes de las fuerzas de seguridad desfilaban, tras lograr una victoria que buscaban incansablemente desde hace tiempo atrás. El ejército aseguró que los combatientes del Estado Islámico no ofrecieron resistencia desde que abandonaron el domingo un complejo gubernamental estratégico. Sus expresiones, Ramadí ha sido liberado y las Fuerzas Armadas del Servicio Antiterrorista han izado la bandera iraquí sobre el complejo gubernamental, anunciaba el portavoz del mando de las operaciones conjuntas a los medios de comunicación. El escuadrón antivombas del ejército intentaba desactivar los explosivos dejados por ISIS en las calles de esta localidad. Las tropas avanzaban con cautela e investigando de a poco la situación. Los integrantes de la seguridad del lugar afrontan una dura labor, ya que tomará tiempo desactivar la gran cantidad de bombas. Es por eso que las autoridades piden algo de paciencia. Casi todos los civiles abandonaron el centro de Ramadí, que quedó asolado por los combates. Informó Julio César Saona. ¡Gracias! ¡Gracias!